Ya están en venta las tarjetas, están todos en la calle, miembros de bomberos, bomberos activos, miembros de la comisión, y bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a tener un puesto ahí en la cooperativa de luz, en la parte del telecentro, para aquella persona que quiera acercarse a comprar ahí, lo va a poder hacer, y... Perdón, ¿no? Y bueno, después también está la opción de que lo puedan hacer en cuatro cuotas por la cooperativa. Adelantadas, o sea, anticipadas, perdón, salen 350, y si no, cuatro cuotas de 100 pesos. ¿Los menores? Los menores salen 200 pesos. Bueno, en ediciones anteriores se había tomado la modalidad de armar carpas, más allá de que va a haber un puesto en Covil Ross. ¿Va a haber otros puestos también de venta? Sí, ya los chicos han andado haciendo algunas acciones, algunos bomberos por voluntad propia, han andado por los supermercados, promocionando la fiesta, así que sí, seguro que esa última semana vamos a hacer una movida más importante con callejeras y todo lo demás. Ahí en la plaza vamos a poner un puesto de venta también. Bueno, una fiesta que año tras año, bueno, esta es la tercera edición, fue en crecimiento, ¿no va a ser la excepción este año? No, espero que no. O sea, son años distintos, la cosa está dura, como todos sabemos, pero bueno, no por eso vamos a bajar los brazos, vamos a seguir y bueno, lo importante es que se haga, si tenemos la misma cantidad de gente del año pasado, estamos muy conformes con eso, lo importante es que, como te digo, que se haga y que el bombero esté siempre presente en la comunidad. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta en esta oportunidad, no se refiere al menú de esta tercera fiesta del chacinado casero? Bueno, hay una propuesta de fiambres diferentes ahí por parte de Botero Peralta y bueno, es la tabla de fiambre a comer sin límite, no hay problema por eso y bueno, después está el asado caliente para servir un plato caliente con ensaladas, con verduras en escabeche, todo ese tipo de cosas. Bueno, sin duda que esta fiesta le permite recaudar fondos a la institución para necesidades propias de bomberos. Sí, sí, seguro, siempre tratamos de mantenernos con todo el equipamiento para los chicos, con todo lo que es el mantenimiento del cuartel, hay una propuesta, hay un proyecto de ampliar acá la parte de la cocina comedor que bueno, se está trabajando para eso. Bueno, también en notas anteriores, y bueno, ya que estamos aquí en la institución preguntamos, con un nuevo vehículo que estaría llegando a la institución, ¿en qué situación está hoy? Bueno, la semana pasada anduvimos por Buenos Aires, fuimos precisamente a eso, al Ministerio de Seguridad, y bueno, el vehículo está listo ya para sacarlo, son trámites de papeles nomás que la burocracia nuestra es cada vez más, así que bueno, tropezamos con eso, toda la gente del Ministerio de Seguridad que nos autoriza a comprar por entremedio del subsidio de 2017, se cambió toda la gente, así que era como empezar de nuevo, ir a conocer la nueva gente con otras obligaciones, con otros compromisos, con otras exigencias, así que bueno, es como que tuvimos que ir para atrás un poco, pero bueno, fuimos también a ver al despachante de aduana, y bueno, el camión está ahí listo para sacarlo, o sea, estamos esperando de un momento a otro. Bueno, volviendo a lo que es la fiesta de Chacinado Casero, que va a ser el próximo 4 de agosto, en el Polideportivo, bueno, los comercios están visitándolos para que apoyen a la fiesta, ¿cómo vienen trabajando la parte económica de la fiesta? Sí, tenemos una persona que anda vendiendo publicidad, los comercios muy agradecidos con todos, realmente están haciendo un trabajo importante y siempre colaboran con la institución, así que eso es un apoyo importante también para las ganancias de la fiesta, así que desde ya, por intermedio de esta nota, les agradecemos a todos. ¿Se va a publicitar también en la zona a lo que es la fiesta para invitar a localidades vecinas que sean parte de esta edición? Sí, sí, totalmente, se está publicitando en Luque también, y bueno, lo estamos haciendo en los otros pueblos, Calchín también, y bueno, la otra parte acá de Costa Zacate, Rincón, que es parte de nuestra comuna, digamos, la comuna de Rincón es parte nuestra también, así que también estamos haciendo la publicidad ahí. Bueno, repetimos entonces el costo de la entrada y la modalidad justamente que pueden pagar. La anticipada hasta el día jueves, ese anterior a la fiesta, es de 350 pesos, y si no, cuatro cuotas de 100 pesos por COVID-19.